¿Qué tal amigos? Nuevamente estamos aquí en un nuevo repaso de la lección de la clase de juveniles. Espero hayan disfrutado esta hermosa semana y esta gran pero gran lección. ¡Comencemos! Daniel había revelado al rey Neucodonosor en qué consistía esta gran estatua, la que estaba compuesta por diferentes partes y cada una de las partes representaba un reino y un periodo diferente. El del rey Neucodonosor era representado por la cabeza que estaba cubierta completamente de oro. Entonces él dijo, ¿Solo la cabeza? No, es más, vamos a hacer toda la estatua cubierta completamente de oro, la vamos a poner gigante en un lugar porque eso sí que me representa bien a mí y van a venir todos a adorarla. Fue así que los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego se encontraron con esta situación completamente mala. Al notar entre ellos que todos se estaban arrodillando, recordaron los mandamientos que dicen que no se puede adorar a otros dioses sino solo a Dios. Esto hizo que ellos se mantuvieran en pie. Lamentablemente habían unos personajes envidiosos que al notar que ellos no se habían arrodillado, fueron a decirle al rey Neucodonosor que habían tres judíos que no estaban adorando su imagen. Por lo que Nabucodonosor llamó nuevamente a estos tres jóvenes para darles una nueva oportunidad de que se arrodillaran y lo adoraran. Pero ellos se mantuvieron firmes en sus creencias. Esto cambió el rostro de Nabucodonosor y enfurecido envió a que calentaran siete veces más el horno. Los mataron y los llevaron para que muriesen quemados y era tanto el calor que había que las personas que los trasladaron a ese lugar antes de llegar siquiera ya habían muerto. Fue así que un milagro sucedió. ¿Qué sucede? Yo envía tres hombres y ahora veo a cuatro. Que alguien me explique qué pasó aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Pero qué está sucediendo? Que alguien me explique porque hay cuatro hombres ahí. Por favor. Que alguien me explique por favor qué pasa. Cristo mismo estaba con ellos en ese lugar. Sus ropas estaban intactas. Ni un cabello de sus cabezas se había quemado. Todos en ese lugar estaban absolutamente sorprendidos. Y Neucodonosor dijo Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesaach y Abednego que envió a uno de sus ángeles para que los cuidara. Mientras más estemos cerca de Dios, su reino estará más cerca de nosotros. Su comprensión será más fácil y confiaremos más en él. Amigos, cuando entregamos nuestra vida y adoramos al verdadero Dios, no debemos temer a nada. Porque su protección está con cada uno de nosotros siempre. Muy bien queridos amigos, ha sido el repaso de la lección de esta semana. No olvides prepararte para el quiz semanal también de leer el libro Los Ungidos y de compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos la próxima semana con un video nuevo. Adiós.